Planeta Preescolar presenta las Banderas del Mundo El diseño de las banderas alrededor del mundo son resultado de la historia, cultura o religión del país al que representan. Existen rasgos comunes de familias de banderas que están vinculadas a su geografía o tradición. Por ejemplo, algunos países musulmanes como Pakistán y Malasia usan la estrella y la media luna como un signo religioso. La mayoría de los países utilizan una forma rectangular para su bandera. En contraste, la bandera de Nepal tiene un diseño único, dos formas triangulares con una luna y un sol blanco. El patrón más frecuente es una bandera tricolor, como la de Italia. Le siguen las estrellas como la de Estados Unidos y después las rayas como la de Costa Rica. También algunas tienen diseños geométricos como la de Cuba o círculos como la de Japón. El color más popular es el rojo, que es un símbolo de poder, valentía, revolución y vitalidad. El verde es el segundo color más utilizado, seguido del negro, el morado, el blanco y el azul. El amarillo es el menos popular, como en la bandera del Vaticano. Algunas veces la combinación de colores suele ser utilizada por países vecinos. Es increíble saber que las banderas se pueden agrupar por colores, formas y símbolos. ¿Cuál es tu bandera favorita?